La periodista Patricia Polejo canalizó una denuncia que hizo la gente de Caribbean Recovery Asset, que es una compañía que aparentemente se encarga de recuperar, es una compañía me imagino de abogados, de una compañía jurídica, que se encarga de problemas internacionales y de recuperar bienes, de recuperar estos activos que aparentemente han sido abandonados, han sido, no abandonados, han sido decomisados, han sido secuestrados, han sido tomados por equis o re circunstancias, evidentemente, del gobierno de Maduro y Chávez. Entonces, lo que queremos decirle con esto es que esta denuncia que hace la gente de Caribbean Recovery Asset, que es esta compañía, es una de las denuncias más graves que se ha escuchado y lo canalizaron a través del programa de Patricia Polejo, Agárrate, en donde ella sirvió para canalizar esa denuncia y además ella en su reportaje de investigación colocó diversas pruebas y las puso al servicio de los ciudadanos. Por eso es que estamos acá. Esto, señoras y señores, acarrea un, es una denuncia sumamente grave y no puede pasar debajo de la mesa. Estamos hablando de una compañía que, a grosso modo, tomó la determinación de investigar en dónde estaban los activos de Venezuela, especialmente los activos de Petrocaribe. Esos activos, esas cosas, esas propiedades que son de todos los venezolanos, que estaban allí produciendo o no produciendo, que suman inmensas, colosales sumas de dinero. Esos activos, por supuesto, no están en manos nuestras y no están en manos tampoco de los venezolanos. Es decir, no están en manos de, me refiero, de la oposición, de la verdadera oposición venezolana. La pseudo-oposición venezolana es acusada en ese programa y es acusada también, como lo hemos hecho nosotros durante mucho tiempo, lo hemos acusado, de estar entorpeciendo, de alguna manera, el verdadero rumbo hacia la libertad que tiene Venezuela. Pero no conforme con eso, esta pseudo-oposición ha sido capaz de negociar y de intentar causar, mejor dicho, de intentar detener el proceso de recuperación de los activos solamente por cobrar, por tener, por obtener beneficios a través de la extorsión y a través de actos de corrupción. Analicemos un poquito qué fue lo que se hizo. Bueno, Poleo va haciendo una suerte de narración que comienza en el año 2019 y termina en el año 2020, en donde esta empresa se da la tarea de decirle a Poleo que ellos habían, desde el 2018, antes de que apareciera Guaidó, habían iniciado una investigación dónde estaban esos activos. Es decir, para que usted tenga una idea, bueno, yo comencé investigando que Venezuela tiene una refinería en Trinidad, ok, tiene una refinería en Trinidad, que cuesta tanto, y tiene además una procesadora de aceite, y tiene además los bienes de siglo, y tiene una bomba de gasolina aquí, y tiene una bodega allá, en fin, varios activos que son de patrimonio de los venezolanos. En ese orden de idea, la señora Poleo dice que, o mejor dicho, mejor dicho, la señora Poleo contacta a unos elementos que son los directores de esta empresa. Esos elementos se llaman, que son los directores, son los señores Pedro Antar y Jorge Reyes, Pedro Antar y Jorge Reyes, que están, de alguna manera, vinculados a esta empresa, son los directores de esta empresa. Estos señores se quejan que de un intento de extorsión por parte de funcionarios designados por Guaidó, en el sentido de que, aparentemente, durante todo el año 2019, habían recibido por parte del procurador general interino, en este caso, el procurador que designa Guaidó, que es el señor, un momento, que aquí tengo el nombre completo de este señor, José Ignacio Hernández. José Ignacio Hernández es el procurador. El procurador debería ser el elemento más puro de ese gobierno interino. Debería ser el que vela porque todos los procesos se lleven a cabo en forma concreta, correcta. A ver, que se lleven a cabo de una manera impecable y que no haya corrupción. Estos personajes, estos directores, repito, el señor Pedro Antar y Jorge Reyes, dicen que ellos se reunieron con este señor y le pasaron comunicaciones a este señor y que en una de esas comunicaciones y en uno de esos momentos en que tuvieron contacto, creo que fue en la segunda oportunidad, estuvo presente nada más y nada menos que el señor Yongo y Cochea, entre otras cosas. Y que, bueno, ellos habían recibido un acto de buena pro, es decir, en otras palabras, le habían dicho, sí, ustedes son la empresa que van a recuperar los activos de Venezuela en el exterior. Y entonces, y que esa, vamos a decir, esa comunicación que le hicieron por vía e-mail, lo tenían conocimiento prácticamente todos los ejes de cuatro y, por supuesto, el principal, que es el procurador. Como repito, el señor que es designado, además, por ser el procurador del gobierno, que es José Ignacio Hernández, del gobierno interino. Para ese fin, para ese fin, señor Guaidó, este, designa un señor que se llama Marco Aurelio Quiñones, un diputado. Ese diputado, este, aparentemente, se encargado de llevar a cabo las negociaciones con la Asamblea Nacional, porque, como siempre, que la Asamblea Nacional decida, este, que discuta si es conveniente que estos, si esta empresa debe llevar esto o no. De paso, esta empresa, aparentemente, les repito, estaba trabajando con esto desde el año 2018. Entonces, hace unas reuniones en Miami y, este, dentro de los de voluntad popular, estaba, por supuesto, el Provinido Superlano, Vergara, etcétera, etcétera. Y le hacen esto del conocimiento al señor José Ignacio Hernández, que es el procurador. ¿Qué pasa? Este, aparentemente, en conjunción con el señor Luz Augusto Pacheco de PDVSA y el señor Joingo y Coichea, este, llegaron a un acuerdo en esa reunión, que fue la segunda vez, y aprobaron a esta empresa. Se llama, les repito, Caribbean Recovery Asset, esa empresa para recuperar los bienes. ¿Quiénes son estos señores que se reunieron entonces? ¿Quiénes estaban de acuerdo? El procurador, el presidente de PDVSA, nombrado por el gobierno interino, por supuesto, que es el señor Luis Augusto Pacheco, y el señor Joingo y Coichea, que ya ustedes lo conocen, no necesita presentación. A ver, ¿qué pasa con esto? El señor Guaidó designa, a través de un mecanismo que pasa por encima de la Asamblea Nacional, al señor Javier Troconi. Javier Troconi es el famoso personaje que aparece. Javier Troconi es el personaje que aparece aquí con Diosdado Cabello. Ahí lo ven sonriente. Es el hombre que, aparentemente, tiene una extraña relación con él. Como lo dice el repúblico Humberto, tiene una extraña relación con los López. Porque él, no sé, no nos explicamos cómo este señor Troconi, Javier Troconi, con esas vinculaciones que tiene, puede ser designado, nada más y nada menos, por una comisión presidencial para gestionar los activos de Venezuela. Bueno, ese fue, ese fue el elemento que, de alguna manera, Guaidó designó para vigilar. Puso a Zamora a cuidar carne. Durante el año 2019, este, hubo muchas comunicaciones entre ellos. Es decir, ¿por qué no me estás pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué no iniciamos el proceso? Por eso, aparentemente, hubo vinculaciones con unos elementos que estaban, además, encargados, o que dejaron encargados, por parte de la dictadura, perdón, del gobierno, bueno, lo mismo, del gobierno interino, dejan encargados a unos señores, que son los señores Troconi, Blas y Planchard, y los señores Prosperi, en una reunión en Miami. El señor Blas y, o los hermanos Blas y Planchard, son dos hermanos, uno que está oficialmente designado como encargado de negocio en la Embajada de Venezuela, en Estados Unidos, y otro que es el hermano, que es como el brazo ejecutor, como el que va a hacer los negocios, que son los hermanos Blas y Planchard. Estos hermanitos son los que le pasan a los directores de esta compañía encargada de recuperación. Nada más y nada menos que una carta pidiéndole lo siguiente. 750 mil dólares de avance, el 18% del contrato, bueno, que está bien, pero una vez cobrado esto, ellos exigían el 50% de ese contrato. Es decir, en otras palabras, dame 750 mil dólares y de esos 18% que tú vas a cobrar, yo quiero la mitad, me hago socio tuyo. Oye, bárbaro, ¿no? Esto lo hizo, repito, los señores Blas y Planchard, que son las manos derechas de Carlos Vecchio, le piden un contrato modelo del consorcio y dice que la oficina haría la contratación y que los abogados revisarían el contrato, etcétera, etcétera, y que la contratación sería en forma directa. Mire, cuando uno ve esto, uno dice, hemos llegado a un punto, señores y señores, en que estas personas de este gobierno interino no tienen absolutamente ningún tipo de pena, ni de vergüenza, ni de nada. Estamos hablando de verdaderos delincuentes, estamos hablando de personas que se han llevado por delante la confianza de los venezolanos, se han llevado por delante al país, se han llevado por delante todo. Esto no para aquí. El consorcio le entrega a Guaidó, al presidente de PDVSA y al procurador de diputados alimentarios de los bienes. Es decir, ellos le dijeron, mire, un mapa de todo lo que hay. Ellos ni siquiera sabían parece, según dice Patricia Poleo, hubo un momento que ellos dijeron, oye, no sabía, no sabía que Venezuela tenía tantos activos en diferentes partes, en diferentes islas, especialmente la de Petro Caribe. Después vino la extorsión. Una vez que esas conversaciones se llevaron a cabo, aparentemente en diciembre, llevaron una reunión en Miami, en el Doral, en las oficinas de estos delincuentes, específicamente de Blas Sin Planchar, previamente autorizados por este señor que apareció con Diosdado Cabello, abrazadito, que es el señor Troconi, y les pidieron la bicoca de 50 mil dólares para hacer, fue cuando le presentaron la carta, perdón, le presentaron la carta y le pidieron los 750 mil dólares. Pasamos de diciembre a enero, reciben la buena pro, dicen, bueno, ya está bastante bien. Ahí es donde, ahí es donde tenemos un poquito, ahí es donde empieza un poco la crítica que ya les voy a decir al final, porque esto hay que comentarlo. Pero en enero del 2020, ellos reciben la buena pro, demuestran que tienen solvencia, porque le dijeron, bueno, ustedes tienen plata para eso. Sí, nosotros tenemos 4.6 millones de dólares para esto, y podemos además de eso alcanzar hasta 6 millones de dólares, algo así, para poder lograr eso. Hay un, la señora Patricia Poleo mostró un WhatsApp allí, donde la fecha sale 2019 y esta comunicación de buena pro aparece en el 2020. Esto es dedicado ya con respecto a la empresa, con respecto a los directores que llevaron a cabo este negocio. Me estoy refiriendo a los que hicieron la denuncia. Señores, si ustedes fueron, si ustedes se fijan bien, este incidente tiene, eh, un desfase de fecha. Uno son 2019, cuando ustedes le dicen, mira, tienes que bajarte de la mula con 750 mil y la buena pro viene después. Esto es un poco delicado, esto es un poco delicado. De todas maneras, es posible que haya que revisar mejor, voy a, a revisar bien, pero estoy seguro que en el WhatsApp decía fecha 2019. Porque en, en esa fecha, eh, el señor Majin Planchar, de los hermanos Estos Blasin, específicamente Majin, este, insiste en la extorsión y esa, esa fecha, de ese WhatsApp es de 2019. Y los señores dicen que recibieron la buena pro en enero del 2020. Puede ser que la, eh, hubo un error de, eh, cuando se relató eso en el programa de Patricia Poleo, entonces vamos a darle el beneficio de la duda para que lo puedan rectificar o no, o será así, ellos recibieron la extorsión primero y la buena pro después. Lo cierto es que Majin, según la señora Poleo, le pide el 15 de enero del 2020, 50 mil dólares para, eh, seguir. Y lo dijo, lo dijo además en términos casi de secuestro. Mira, o me das 50 mil dólares o te olvidas del negocio. Acto seguido, después que le dieron esos 50, mejor dicho, después que pidieron esos 50 mil dólares porque no se los llegaron a dar, esta gente dice que los olvidaron. No los atendieron más, no hay llamada, no le atienden los teléfonos, no le dan los e-mails. Ellos envían, en febrero, le mandan un e-mail a Antroconis, que es el que aparece con Diosdado Cabello, que es el designado por Guaidó, le dicen, epa, ¿qué pasó con la negociación? Ya teníamos todo. ¿Cuándo vamos a iniciar la recuperación? Claro, ese es su trabajo, ellos están ganando, ellos van a ganar un buen dinero por eso. En marzo, le mandan un e-mail, pero esta vez al procurador. Acuérdense que el procurador es el designado por Guaidó, el hombre que tiene José Ignacio Hernández, que debería ser el que vigila los intereses de nosotros los venezolanos, el que vigila los intereses de nosotros los venezolanos por el gobierno interino. Le mando una carta al procurador en marzo de este año, del 2020. En abril, le responde el procurador y le dice, mira, nosotros no firmamos nada con usted, nosotros no tenemos nada que ver con usted. Es más, de ahora en adelante, yo le ruego, por favor, que se deje de estar pasando por gente que está representando a Venezuela porque ustedes no tienen ninguna autorización para eso. No lo conocemos, no sabemos nada. Esta gente, es lógico que interpreta, me estoy refiriendo a esta empresa, es lógico que interpreta, oye, como no le di los 50 mil dólares que me pidió para iniciar todo esto por la extorsión, entonces, como no respondía a la extorsión, entonces, ahora me están desconociendo. Eso es lo que interpretarían ellos y lo que interpretaría yo también, también. Si yo estoy en una negociación, me mandan un mail que además presentan el mail donde verdaderamente está la buena pro donde dicen, mire, si ustedes, ustedes son los que han sido reconocidos por nosotros para que lleven a cabo este proceso. Bueno, palabras más, palabras menos, el procurador le dijo, no firmamos nada con ustedes. En mayo, el consorcio le responde y le dice, bueno, pero cómo es eso, si ustedes sí firmaron con nosotros, ustedes nos dijeron esto, bla, 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 sostuvimos estas conversaciones. En junio, le responde el procurador otra vez, en junio de este año, y le dice, mire, ya nos cansamos de hablar con ustedes, les agradezco en el alma y al señor Carlos Vecchio, porque Carlos Vecchio lo supo todo el tiempo, Carlos Vecchio, de voluntad popular, el que representa Venezuela en los Estados Unidos, junto con Yongo y Cochea, junto con el procurador, junto con ese presidente de PDV, se ha puesto por este gobierno interior, sabían absolutamente todo lo que estaba pasando. no recuperaron nada y no se hicieron las gestiones para recuperar los bienes del Estado, sencillamente porque no se combino el proceso de corrupción administrativa. Es decir, no me interesa recuperar, esa gente del G4 no le interesaba recuperar los bienes de Venezuela, les interesaba sacar el dinero de la comisión, el dinero de la corrupción, el dinero, la extorsión, ese miti-miti, ese cuánto hay para mí, fíjense ustedes lo importante y lo grave que es esto que ha sacado ayer la señora Patricia Poleo. Gravísimo. Porque esto significa que así como lo hicieron acá, lo han hecho en diferentes, imagínense ustedes cuántos rubros, cuántos procesos administrativos no hay en un país. Y si en cada uno de estos procesos hacen este modus operandi, calcule usted lo que se están robando. o por lo menos lo que tienen intención de robar. Calcule usted lo que eso significa. En fin, a raíz de todo esto, el consorcio le responde que ellos han trabajado esa propuesta del 2018, que ellos realmente no necesitan. Él le dice que bueno, sí, ellos no tienen por qué pedir permiso para conversar con el presidente interino de Venezuela y que ellos mucho antes que estuviera Guaidó, ya ellos estaban investigando por su cuenta, pagando sus investigadores, pagando su inteligencia, pagando de su bolsillo, bueno, el bolsillo de esa empresa, la localización de estos activos. Así que ellos en esa parte pues tienen razón. Aparentemente se comunicaron o sabían o de alguna manera sabía el señor Rick Scott y el senador Marco Rubio, ambos senadores norteamericanos conocían esta propuesta. Así que no era nada desconocido para el gobierno de los Estados Unidos. Esto dicho por ellos. Después de eso, la periodista dice que el que sí se puso las pilas y el que sí se puso las botas para recuperar esos reales es Maduro y que lo anunció y puso el spot donde anuncian eso. Los hermanos así como hacen en las películas que ha sido que es de la vida de esos hermanos Blas y Planchard que pidieron esos 50 mil dólares. Ahí están muertos de la risa encargados de negocio de la embajada de Venezuela en los Estados Unidos. Ahí están representando impunemente impunemente a los venezolanos. Esto, señoras y señores, esto es sumamente grave porque esto involucra a altos personajes del gobierno interior. Así como ha pasado lo del cucutazo, así como ha pasado lo de los monómeros, así como ha pasado lo de la ayuda internacional, lo de los bonos de PDVSA. Esta gente se ha robado hasta la forma de respirar. Esta gente se ha robado todo. Esta gente no tiene escrúpulos para tomarse la libertad de robarle a usted hasta sus glóbulos rojos. Esta gente ha sido de verdad lo peor que le pudo haber pasado a la oposición venezolana. Es decir, reconocimiento por 60 países para delinquir, reconocimiento de 60 países para acabar con la confianza de los venezolanos en la oposición, reconocimiento de 60 países para pasar la vergüenza para hacer la vergüenza de todos los ciudadanos venezolanos que alguna vez, yo no, pero muchos ciudadanos venezolanos, mucha gente en Venezuela confió en este grupo de esas cuatro agrupaciones delincuenciales que intentan siempre, o que mejor dicho, que tienen secuestrado el poder en Venezuela. Esos cuatro jinetes del apocalipsis que están allí en Venezuela, que tienen un país sin gasolina, que tienen un país sin norte, sin absolutamente nada. Y usted me dirá, pero doctor, el que está gobernando es Maduro. Sí, por supuesto, Maduro está gobernando y Maduro ha podido llegar hasta donde está, por señores como Capriles, por señores como Guaidó, por señores como Henry Ramos Alú, por jóvenes como John Guaycochea, como Esmolaski, como Carlos Vecchio, que se han prestado a orquestar, que se han prestado a tocar, que se han prestado a darle esta respuesta tan vergonzosa al país. Es una vergüenza nacional que nosotros estemos pasando de esta situación en donde toda la comunidad internacional sabe las necesidades que tiene el pueblo de Venezuela y que en este preciso momento esta gente también le salgan estos trapos al aire y que los venezolanos tengamos que pasar la vergüenza de que aún la gente que dice representar nuestros intereses esté acabando con nosotros, esté buscando verdaderamente sacar como los carroñeros, como los muro, sacando de donde no hay para quitarle el patrimonio a los venezolanos. No hay ninguna diferencia para nosotros la verdadera oposición entre esa carroña que representa esos elementos que además en forma traicionera han acabado con la confianza de nosotros los venezolanos. nosotros tenemos que reaccionar a este respecto. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nosotros no podemos nada más sobarnos y decir bueno, qué vaina, se robaron todos. No, nosotros tenemos que ser proactivos, tenemos que reaccionar, tenemos que buscar la manera de desactivar esa falsa oposición. Tenemos la obligación, escúcheme bien, la obligación de detener este desfalto, de detener no solamente lo que está montado en Miraflores, sino de detener a estos traicioneros que dicen ser defensores de la patria, que dicen ser defensores de los intereses de los venezolanos, pero que en el fondo están acabando con todas nuestras esperanzas y están acabando además con la vida de no de miles, sino de millones de venezolanos. Están acabando con el país. Nosotros tenemos que lograr que la comunidad internacional reconozca una verdadera oposición. Los ciudadanos venezolanos tenemos que unirnos en torno a propuestas, en torno a ideas. Los ciudadanos venezolanos tenemos que formar y refundar nuestro país, refundar esta nueva república. Tenemos la obligación de hacer de Venezuela lo que esta gente no ha hecho. Y tenemos para ello que unirnos y lograr el reconocimiento internacional y tenemos que sacar a patadas a esa oposición traicionera. Tenemos que acabar con ellos de una buena vez. No hay manera de negociar con una cuerda de ladrones y delincuentes que día a día lo único que nos demuestra lo único que han demostrado es de lo que son capaces de robar. No podemos queridos amigos hermanos venezolanos. Por eso es que desde aquí desde esta tribuna desde los repúblicos estamos proponiendo firmemente la renuncia de este gobierno interino si es que se le puede llamar gobierno. Pedimos la renuncia de todo este andamiaje de delincuentes y de ladrones que están allí. Pedimos que se retiren del mapa y que lo hagan antes de que sea tarde porque vamos a pedir también y a eso le pido la ayuda a todos los venezolanos sanciones para esta oposición malandra esta oposición delincuencial que nos ha tocado. Nosotros pedimos desde la tribuna de los repúblicos la sanción total y absoluta de la ley las sanciones legales a que haya lugar para estos elementos que están pululando para que están parasitando todo lo que es el aparato opositor venezolano. Es una falsa oposición tenemos que hacérselo saber al mundo tenemos que darle al mundo esa respuesta se lo debemos a los venezolanos a los hermanos venezolanos tenemos que hacerlo para poder salir adelante nosotros tenemos que buscar la salida como de lugar tenemos que construir un país pero tenemos que quitarle el andamiaje que tiene esa falsa oposición que le da el soporte el oxígeno la estructura vital la unidad de cuidados intensivos a un gobierno moribundo a una tiranía moribunda como la tiranía de Nicolás Maduro yo quiero decirles que en estas observaciones ojalá ojalá no haya ninguna contradicción de fechas y que realmente esté pegado a la ética y a la ley lo que se ha denunciado durante el día de ayer en el programa de la señora Patricia Poleo me estoy refiriendo específicamente a la compañía no a la periodista la periodista ha cumplido impecablemente con su labor de pasar la información de transmitirla de explicarla de haber investigado lo que investigó pero pero este también tenemos nos aferramos a que todos estos datos sean comprobados y recomprobados para que de esta forma podamos ya sólidamente pedir sanciones de una vez por todas para este grupo de venezolanos que dicen ser venezolanos que dicen ser amantes de la paz porque son unos traidores todos yo sé que es más fácil yo sé que es más fácil estimados amigos eh dar buenas noticias decir yo sé que es más fácil y yo sé que ustedes tal vez quieran escuchar algo como que mira nosotros creemos en que es más fácil enfrentar a Maduro y luego nos encargamos de la falsa oposición lamentablemente esto no es posible no es posible salir de la oposición perdón no es posible salir de Maduro sin salir de la falsa oposición no es posible salir de una tiranía cuando tienes un ejército de traidores tras de ti no es posible que el reconocimiento de la comunidad internacional sea efectivo cuando esos representantes ante la comunidad internacional son una cuerda de corruptos de extorsionadores de gente lo que busca es comisiones los intereses de estos grupos son lo que vulgarmente llamamos intereses bastardos ya basta yo a los que se conectaron tarde quiero darles este mensaje este periscope es para corroborar la denuncia mejor dicho para apoyar la denuncia que se hizo a través del programa de Patricia Poleo pero además de eso es para pedirle a los venezolanos que nos juramos todos para de una vez por todas defenestrar el grupo del E4 llegó la hora hermanos venezolanos de pedir la renuncia la retirada de todos estos personajes de todos estos ladrones todos son ladrones no hay otra palabra todos son ladrones habrá una que otra honrosa excepción bueno que se manifieste y los denuncie y a la señora María Corina Machado denuncie señora María Corina Machado porque usted tiene que tener conocimiento de muchas cosas denuncie hágalo ahora que tiene muchos seguidores hágalo ahora y a usted que me está viendo en este momento como ciudadano no lo estoy diciendo como pueblo como habitante de un país como ciudadano ayúdeme a transmitir estos mensajes ayúdeme a transmitir el mensaje a la comunidad internacional vamos a ayudarnos todos en este proceso de unión en donde tenemos que conformar urgentemente la opción política para Venezuela para de una vez dar al traste con estos elementos de estos fascinerosos que están parasitando la opción oposición venezolana esa opción de oposición venezolana no no nos representa no es la representación de Venezuela aunque eso es lo que la comunidad internacional reconoce y nosotros tenemos la obligación de enseñarles al mundo quiénes son quiénes somos y qué es lo que verdaderamente estamos buscando que no es otra cosa que la libertad la ley y el orden este es un mensaje de los repúblicos a quien orgullosamente represento también y por supuesto es un mensaje ciudadano los leo esta esta lectura tiene un delay así que aquí dice María Corina Machado es parte de lo que debemos dejar atrás dice David dice Banda Delincuente dice Aymara Rivas queridos amigos aquí hemos pasado ya estamos un escalón más siempre se puede estar peor siempre se puede estar peor pero esta gente nos ha demostrado de lo que son capaces nos ha demostrado que son lo peor de los venezolanos son la traición representan el enemigo dentro de la causa noble representan el retroceso hacia la ruta de la libertad tenemos debemos y lo vamos a hacer tenemos que quitarlos del mapa porque si no se quitan vamos a tener que quitarlo nosotros y ellos voluntariamente nos han quitado tenemos que pedir sanciones no solamente para la narcotiranía sino para quienes apoyan a los narcotiranos y ese va a ser uno de nuestros grandes objetivos también tenemos que acabar con los traicioneros de este movimiento que conduce hacia libertad es hora de que los venezolanos estemos caminando juntos en un solo objetivo que no debe ser otro que fundar una nueva república que no debe ser otro que buscar el camino de la libertad no se equivoquen queridos amigos hay que buscar ese reconocimiento y hay que defenestrar definitivamente la corrupción que existe que pulula en todos esos partidos políticos